No es muy grande De estatura, tampoco muy chaparrito Lo que aparente en figura No es blanco ni morenito Pero de lo que no hay duda Que es fino y bravo el pollito Nacido en Cuautla, Morelos Que haya mero es este gallo Que canta en sus gallineros Y dice nunca les fallo No seré muy peligroso Pero tampoco dejado Sufrió mucho cuando niño Y casi pierde la vida Nunca le faltó el cariño De su madre tan querida De su padre se retoñó Por eso nunca lo olvidar Y arriba Cuautla, Morelos Si señor De sus hijos y su esposa Es el orgullo más grande Le agradece tantas cosas No tiene como pagarle Por tan buena y amorosa Las gracias él quiere darle Tiene muy buena cabeza Para la composición Gabi Cruz es una pieza Por su gran inspiración Te compone un buen corrido No se diga una canción Gabriel Cruz lleva por nombre A quien le cantó el corrido En su infancia fue muy pobre Pero si muy decidido Les manda un saludo enorme A sus hermanos queridos Eso cicat written por su madre Le손 también No se diga una canción Para laipts Mejor viene Gracias.